Inventario 16BE81549 corresponde a una camioneta Ford Explorer modelo 2001, color negro, presenta daño en su costado izquierdo, alcanzamos a ver las dos puertas, su faldón se encuentran tallados, la salpicadera dañada, daño también en la suspensión de la anterior izquierda, el rim de aluminio se encuentra roto, la llanta posiblemente también se encuentre dañada, en un momento pasamos a detalle, pasamos a la parte frontal, alcanzamos a ver su fase delantera, del lado izquierdo se encuentra tallada, descuadrada, posiblemente se encuentre dañada, cuenta con su faro izquierdo aparentemente en buenas condiciones, la lámpara direccional del lado izquierdo se encuentra rota, la parrilla y su emblema aparentemente en buenas condiciones, su faro derecho en buenas condiciones, la lámpara la alcanzamos a ver estrellada, en el interior cuenta con agua, su cofre se encuentra descuadrado, las condiciones de la pintura son malas, se encuentra quemada la pintura, pasamos a la parte del motor, el motor aparentemente completo, alcanzamos a ver sus depósitos, su portafiltro de aire, cuenta con su batería, su caja de fusibles, presenta fugas de aceite del lado izquierdo, el motor se encuentra sucio, alcanzamos a ver su tolva y su ventilador, su radiador en buenas condiciones, no alcanzamos a ver su bayoneta de motor, de aceite de motor, cuenta con aceite de la transmisión automática, aparentemente en buenas condiciones, cuenta con su computadora, en buenas condiciones, pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines de aluminio, daño en la suspensión delantera izquierda, alcanzamos a ver su rin, se encuentra roto, la llanta posiblemente también se encuentre dañada, varios componentes de la suspensión, aparentemente en buenas condiciones, se alcanza a ver su amortiguador, sus brazos, la salpicadera izquierda, se encuentra descuadrada, totalmente tallada y abollada, parabrisas estrellado del lado izquierdo, cuenta con sus brazos y sus plumas, el espejo lateral izquierdo, se encuentra tallado, le alcanzamos a ver también reparado, puerta delantera izquierda, de la parte superior se encuentra descuadrada, le alcanzamos a ver abollada, su cristal se encuentra roto de la puerta, alcanzamos a ver las manijas también dañadas, pasamos al interior, alcanzamos a ver vestituras de tela color gris, se encuentran sucias y desgastadas, el volante original desgastado, los botones se encuentran rotos, la camioneta es automática, cuenta con un módulo de estéreo original, alcanzamos a ver las dos viseras, se encuentran sucias, su toldo interior ligeramente doblado del lado izquierdo, también se encuentra sucio, cuenta con sus tapetes de la parte delantera, alcanzamos a ver el faldón, se encuentra totalmente dañado, lo alcanzamos a ver totalmente abollado, su cristal del faldón se encuentra estrellado, llanta trasera izquierda tallada, aparentemente un 30% de vida, su rin se encuentra tallado, el riel del toldo del lado izquierdo, también se encuentra tallado, tapa cajuela del lado izquierdo, se encuentra descuadrada y tallada, la calavera izquierda también se encuentra tallada, no se alcanza a ver dañada, la tapa cajuela cuenta con sus emblemas, se encuentran rayados, pasamos al interior de la cajuela, alcanzamos a ver una llanta suelta, se encuentra rota, cuenta con su llave de ruedas, su gato hidráulico, calavera derecha, aparentemente en buenas condiciones, pasamos a la parte baja, alcanzamos a ver su llanta de refacción, 40% de vida, su rin placasero, pasamos a su costado derecho, alcanzamos a ver, el faldón presenta varios rayones, un cristal del faldón, se encuentra estrellado, lo alcanzamos a ver dañado, llanta trasera derecha, un 40% de vida, el rin se encuentra tallado, puerta delantera derecha, se encuentra tallada, su espejo lateral derecho, también se encuentra reparado, la carcasa tallada, salpicadera derecha, presenta varios rayones, cuenta con su antena completa, alcanzamos a ver el riel del toldo, del lado izquierdo, en buenas condiciones, su toldo, alcanzamos a ver la pintura, se encuentra en malas condiciones, la pintura se encuentra quemada, llanta delantera derecha, un 60% de vida, el rin se encuentra tallado, en ja, nada más instalado, hay que verificar el plan, con un cuarto 아니고, aquí nos vemos, hasta acá, ежceledadero, separado, eso no gusta, nos vemos, vamos a ver el plan,